Ahí va esto lindo para ustedes, a ver qué dicen ¿Por qué juegas con mis sentimientos? ¿O acaso merezco que lo hagas así? Te empeñas en hacerme daño, sin haber motivo, sin tener razón Si se trata de amor, te doy la vida, todo es de mí A cambio no hay nada, y de esa jugada ya yo me canse A cambio no hay nada, y de esa jugada ya yo me canse Y no voy a llorar, para lágrimas mis ojos no serán salir Porque se va a acabar el juego de que siempre te ensañes conmigo Y si me das cariño reciprocamente Pero si me lastimas con la indiferencia Pero si me lastimas con la indiferencia Te lastimaré ¡Una histeria! ¡Adiós! 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 ¡Presoupe! Precíprocamente eso te daré! ¡Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré! ¡Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré! ¡Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré! ¿Y qué será? ¡Qué será! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De tu vida sin mí Que le escuche a Rafa en el cielo Todo en silencio ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Una bulla Muchas gracias